Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Hoy ponemos todo el foco mediático en la guerra en Ucrania. Atención, porque hay muchas novedades sobre lo que se está llevando a cabo en el frente del este, duros combates. También hemos podido estar viendo esos misiles rusos que, por cierto, han dejado a 100.000 personas sin electricidad. Unos ataques rusos, como decimos, que habrían dejado a miles de personas sin electricidad ni agua. Así lo confesaba también, lo decía la propia BBC. ¿Esto qué significa? Efectivamente, estamos viendo cómo Ucrania cada vez está desfalleciendo más y más en lo que sería para proteger a los ciudadanos, en este ámbito sobre todo, porque efectivamente no hay, bueno, ahí vemos en las imágenes, ¿no?, estas defensas aéreas ucranianas que derribaban 24 de los 27 drones rusos, decían que participaron en ataque durante la noche del 5 al 6 de julio, ahí lo vemos, pero claro que no es suficiente, se necesita mucho más para poder, sobre todo, garantizar la seguridad de los ciudadanos ucranianos, cosa que evidentemente no se está haciendo, bueno, sobre todo sabiendo que no está la tecnología como para lanzarla, ¿no?, como para lanzar cohetes en Ucrania. Además, este ataque ruso a una instalación eléctrica en Ucrania dejaba a 100.000 personas sin electricidad en la región noroccidental de Sumy. Hay también actualizaciones sobre la guerra, sobre lo que se está llevando a cabo en el campo de batalla, se sabe que los ucranianos sí que es verdad que están realizando combates exitosos incluso en el este, pero prácticamente la guerra estaría, bueno, de una manera u otra completamente detenida en algunas secciones. Así Rusia continúa bombardeando las instalaciones energéticas en toda Ucrania y a menudo sumiendo al país en apagones prolongados y con gente soportando condiciones veraniegas sofocantes sin agua corriente, aire acondicionado o incluso equipos médicos vitales, aseguraban. Además, Polonia ha estado desviando el excedente de electricidad a Ucrania, pero claro, no es suficiente para ayudarla a hacer frente a los ataques rusos, pero Ucreniego ha programado cortes de electricidad durante todo el día en todo el país debido a que la generación doméstica y las importaciones de electricidad no pueden cubrir el déficit. Esto es lo que informaba, por lo tanto, Ucrania estaría, como decimos, completamente en coma, completamente devastada por este tipo de ataques que efectivamente se están llevando a cabo con una garantía. En este caso, vamos a poner aquí Russian drone attack, por cierto, el ataque que se estuvo llevando a cabo en esta ciudad. Claro, porque una cosa hay que tener en cuenta y yo creo que es muy interesante también asumir lo que se ha estado viviendo. Bueno, no vamos a poner las imágenes de los civiles, pero sí que quiero que veáis en estas imágenes cómo han estado golpeando directamente a lo que sería. Aquí estaría, Russian Telegram Channels reportan que estos serían los resultados de un ataque drone en un depósito de la región de Krasnodar. Esto también sería en Rusia, por cierto, residentes de Rostov City y la región reportaban, bueno, el blackout de electricidad, es decir, que la electricidad pues efectivamente estaría completamente destruida. Ahí veríamos, cómo no, estos ataques que, como podemos comprobar, están golpeando en la zona directamente a las instalaciones ucranianas, ¿no? En este caso, por lo tanto, los ucranianos necesitan, y esto ya lo ha dicho Zelensky, es que no es suficiente el material que nos están entregando, necesitamos más material, necesitamos más soldados al mismo tiempo. Esto es lo que comentaba el propio Zelensky y hay que tener una cosa en claro. A ver, vamos a tener en cuenta que ahora los Estados Unidos de América no están en esas garantías, es decir, en entregar material a Ucrania, un material que, como decimos, está prácticamente contabilizado. Mientras tanto, y como decimos, viendo estos ataques rusos, ¿qué es lo que Ucrania estaría intentando hacer ahora mismo, no? Serían avanzadillas, como podemos estar comprobando, y estos choques que se están llevando a cabo en Kalinina. Como podemos comprobar en este vídeo, el movimiento de las tropas rusas es evidente, ¿no? Estaban intentando realizar un movimiento achasir-yar, que, por cierto, también habría sido ocupado, por lo menos la parte que podemos comprobar en la propia, bueno, en la derecha, en el este, y ahora los soldados, claro, intentaron realizar ese movimiento por arriba, que ha sido, bueno, por el momento, detenido por los soldados ucranianos. Son ataques, como decimos, por encima del río, también podemos comprobar, en ese caso ha sido repelido ese ataque desde el este, y el ataque desde arriba también ha sido bombardeado, como podemos estar comprobando, por parte de los drones y de las bombas de artillería ucranianos, ¿no? En este caso, Kalinina, que, como decimos, está, hay un combate considerable, hay un combate brutal, pero, claro, para intentar tomar este tipo de, bueno, como decimos, de ciudades, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, claro, lo que hace Rusia es disparar directamente a las zonas donde tienen esa electricidad, ¿no? Ese suministro eléctrico, pero, como decimos, están dejando prácticamente a achasir-yar, entre otras ciudades, completamente devastadas. Bueno, aquí tenemos, efectivamente, el campo de batalla, como se ha estado llevando a cabo, hablan de un 40 al 70% de soldados rusos que habrían perecido, pero, bueno, vemos, como indicamos, en Chasiv-yar, la guerra continúa y el movimiento continúa, pero, como vemos, son combates cuerpo a cuerpo, literalmente, como podemos estar observando, y ahí estaría el, bueno, cuántos habrían fallecido, ¿no? Armored Combat Vehicles, por el momento, 156.000 que habrían perecido por parte de Rusia, y 8.100 tanques por parte de Rusia también, aunque no están contabilizando, como decimos, los tanques ucranianos. Esto es el, bueno, la motivación que tiene, en este caso, Rusia, para seguir llevando a cabo esos ataques, ¿no? Además, María Saturian, de Ukenergo, le dijo a la BBC que es consciente de que su empresa está muy enfadada por cortar la electricidad con tanta frecuencia durante tanto tiempo y a tantos clientes, pero que no tiene otra opción. Estamos en guerra, dice. El sector energético es uno de los objetivos de los terroristas rusos, y es evidente porque toda nuestra vida, toda nuestra civilización, se basa en la electricidad afirmada, y esto es lo que también están indicando, es decir, los rusos están llevando a cabo ataques, como decimos, 100.000 personas sin luz, 100.000 personas, entre también, efectivamente, los militares ucranianos, y esto no permite que las, como decimos, que las avanzadillas ucranianas tengan éxito, y lo único que se puede hacer por parte de Ucrania es defender prácticamente lo que se está viendo en Chasif Yar. Una situación, como decimos, muy complicada, pero una situación, al cabo, con mucho respeto por todos los fallecidos. ¿Qué es lo que opináis? Dejadlo en los comentarios, hacednoslo saber. Como siempre, os invito a que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para no perderos ninguna noticia que os traemos al canal. Un saludo a todos y hasta luego.